¡Suscríbete al canal! Te he sido ahora que no estás Te llevaste todo y también mucho más Se quedó pegada en mí la soledad Porque eres única en el mundo Porque no hay nadie como tú Porque no aguanto ni un segundo si no te tengo Es imposible seguir viviendo Sabes, ya nada es importante Si tú no estás aquí Ya nada es importante No estás Y nada es importante Me cuesta respirar Sin ti me falta el aire El latir es lento de mi corazón Lo has dejado solo y esa es la razón Es difícil soportar este dolor Pues mi anestesia era tenerte Y mi remedio era tu voz ¿Cómo soportar este frío sin tus caricias? Se ha congelado mi corazón Sabes, ya nada es importante Si tú no estás aquí Ya nada es importante No estás No estás Y nada es importante Me cuesta respirar Sin ti me falta el aire Sabes, ya nada es importante Sabes, ya nada es importante Si tú no estás aquí Ya nada es importante Sin ti Sabes 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 Y ya nada es importante, ya nada es importante, ya nada es importante. Y ya nada es importante. Y ya nada es importante.